Música Quiero que mi gente bienvenido a otro efecto gatillo Como en la ocasión del mes Llego mi cajita de LOOP CRAVE Y este mes el tema es los robots, los cyborgs Y vamos a ver que trae LOOP CRAVE este mes Para los que no saben lo que es LOOP CRAVE Es una suscripción mensual donde te vienen diferentes artículos Dependiendo del tema del mes relacionado con el mundo de los geeks Osea si te gustan los cómics, los videojuegos, los libros Es una suscripción mensual y esta muy interesante Ya hice un video del mes pasado, de la de este mes La cajita esta un poquito mas chiquita que la del mes pasado Vamos a ver que nos trae Bueno, bueno, bueno Comenzando, como siempre Un Tichel Vamos a ver que es un Tichel The Optimus Prime Optimus Prime No soy muy fanático de los Transformers Pero un Tichel Para tener algo nuevo Y con eso esta paga la caja Pero las suscripciones son como 22 pesos mensuales Y un Tichel cualquiera vale mas o menos eso Así que esto esta muy bien Puche Esto esta el último Miren lo que me llego La caja de exterminator Yo empece a hacer mi coleccion ahora De los De todos esos juguetes que vienen así en cajitas así de los amigos y ese Pero es mi coleccion ahora Mira que heavy comenzar con esta de exterminator Esto esta muy heavy Esto yo no creo que lo voy a de tapar Así se va a quedar Esto si me gusto Esto Esto es un Pacho Si usted no sabe de que simbolo es esto Si no me recuerdo mal Es de una serie Que eran japoneses Unos muñequitos japoneses Que eran como un tipo de vestidos como de halcones Yo creo que ese es el logo de ellos No me acuerdo ahora mismo el nombre exactamente Pero si me recuerdo de los muñequitos Un Pacho para la ropa No sé si algún día encontraron una empresa Todos esos Pachos together Ok Una carterita Un diseño cibernético Como pueden ver ahí Ah Hay un Buen la cualquier cosa Para Esta bien la esta No li de nada Ah bueno El print de este mes Relacionado a Luke Craig De junio del 2005 El tema Cyborg Como pueden ver Este es el print de este mes Así que la carterita Ya encontré ya paquete de vida Para guardarnos todos los prints Hasta que decidas que voy a hacer con los prints Que puedo seleccionar antes Ok Wow Que es esto Este metal Uuuuuh Un llavero Un llavero Si es un llavero Yo creo que ustedes no saben lo que es eso ¿Verdad que no? Eso es el 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 Eso mismo De este Minator Que se creó Con estas pachos Van a caer en el alzo Esto esta heavy Esto es un llavero Cuentas conmigo Ok Que me trajo El librito El librito Siempre dice mas o menos Que fue lo que trajo Los cakes Y cualquier otras cosas que vengan mas adelante ¿Verdad? La gente se vio usar t-shirt de mes pasado Bueno Lo que trajo Lo que trajo El mega Que se Yo no se No se No se a quien le dan el mega Pero Ok Vamos a ver Nermachine Lo que es No se lo que es No se lo que es Así que investigare mas tarde Las cosas son calcomanías relacionadas con este tema Nermachine Un anuncio del Sandigo Comic Com Esto voy a ver despues que es lo que es Ah El sticker esta bien Oh Me mandaron un uso del Valter Star Galactica Vamos ver que hay aqui dentro Vale, esta Barstar Galástica es una buena serie, verdad que no he visto Son como dos postes Vamos a ver que son los postes Oh de los robots, como se llamaban? No me acuerdo con el nombre de los robots De los robots de Barstar Galástica Este es como un poste del modelo No puedo decir que no, nada más interesante Creo que se ganó mi Yo empecé a Expandir mi suscripción más Porque yo lo primero para probar como era, ahí será de 3 meses Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer los great Para un año, cuando te haces los great para un año te regalan un t-shirt Que dice look great, así que Esto me gusta porque esto es como un regalito que tú te haces tú mismo en mensual Oh, yo que estaba por comprar uno Un Moppa Y de Bowling, la mía que lindo está Con cero Oh, que yo que estaba loco que necesitaba uno Porque al menos en aquella Yo estoy de vago en la cama jugando Hearthstone Y el Moppa no se mueve muy bien en la cama Ahora puedo ponerlo en la cama así Y luego jugar mis gestos más cómodos Verdad que esto no necesitaba Se cayó como anillo al dedo Y la caja como siempre Que cuando tú la rompes Si la arma de nuevo a revés No es que la rompes, claro, cuando tú la desarmas Si la arma de nuevo Se transforma en otra cosa Vamos a ver si lo hacemos rápido Ahí está ¿Ves? La caja como tú la Ah, me la rompe de nuevo Hay gente para guardar cualquier tipo de cosas Así que este fue el lookcred de este mes Estuvo muy interesante Lo más que me gustó fue esto La verdad es que esto me encantó Fuerte para mi colección Y el Moppa también Me encantó muchísimo Esto está ya con la gente No tengo que decirles cuánto cuesta una cosareta normal Fuerte por ahí Así que por $22 Estuvo bien Los postes están heavy Veré que hago con ellos Como les recordaré Los postes de los robots No me acuerdo los nombres Yo creo que era Goliardo Este tipo de robots Y el t-shirt Que nunca estaba de más Está para vosotros Para estar en las casas El t-shirt de Optical Prats Aunque yo no se salga de calor Otras formas Nunca me gustaron Me pareció un poquito estúpido Pero algo extraño Ahí ya lo saben A ver Todo el video Así que este fue Efecto gatillo El t-shirt de este mes Gracias a todos Y hablamos de nuevo En el t-shirt A ver que nos sale Bye